¿Qué es el tipo de sistemas orgánicos o agroecológicos? En este tipo de sistemas, ya sean orgánicos o agroecológicos, uno tiene que pensar en una convivencia entre la maleza y los cultivos. Lo que se denomina estudiar un poco la interacción que ocurre entre un cultivo y una maleza. El tipo de relación que se da entre cultivo y maleza es que en general, en la medida que aumenta la densidad de malezas en el sistema, la pérdida o los efectos en el rendimiento pueden ser mucho mayores. El efecto individual de competencia de una maleza es mucho mayor sobre el cultivo cuando las malezas están en baja densidad. Luego, en la medida que la densidad de malezas aumenta, ese efecto individual de cada maleza per se es menor porque justamente comienza no solo a interactuar la competencia interespecífica cultivo-maleza, sino que también la propia maleza en una alta densidad empieza a competir con ejemplares de la misma especie. Entonces ahí el efecto termina siendo menor por cada unidad de maleza. Aunque el efecto total sobre el rendimiento puede ser mayor. En este tipo de sistemas tenemos que pensar en manejar de manera integrada los cultivos y pensar en todas las herramientas que tenemos para favorecer la competencia y favorecer el crecimiento del cultivo. Es decir, que el cultivo sea competitivo. ¿Y qué herramientas tenemos? En este tipo de sistemas es muy importante adecuar las fechas de siembra, es muy importante utilizar mezclas de variedades que nos puedan explorar el suelo de diferente manera, tanto en cobertura como en altura. Podemos alternar, digamos, especies que crezcan un poco más rápido que otras. Podemos generar un sistema de siembras cruzadas que me permite lograr una mayor cobertura de suelo. Puedo ayudar, digamos, con algún tipo de fertilización, en el caso que el sistema me lo permita, y siempre apuntando a favorecer, obviamente, la competencia del cultivo por sobre la competencia de malezas. En este tipo de sistemas tenemos que tener una mirada muy integral, como ya dije, y hoy tenemos oportunidades con nuevos bioinsumos que están apareciendo como alternativas, digamos, al uso de herbicidas. Todo lo que sea labranzas que nos permitan, digamos, previo al cultivo, sobre todo en fina, previo a la etapa de barbecho, uno puede trabajar con labranzas, labores, para, digamos, disminuir la población de malezas y poder sembrar bien en tiempo y forma. Después tenemos todo lo referido, como ya dije, ajustar la fertilización para favorecer al cultivo, integrar todo el tipo de prácticas relacionadas a tener un cultivo muy sano, digamos, para que ese cultivo sea competitivo y tenga altas tasas de crecimiento que disminuyan, digamos, el impacto de la maleza. En el caso de cultivos de gruesa, también uno tiene que pensar que también en tener siembras un poco más distanciadas y tener la herramienta, digamos, tipo escardillos o aporques para poder trabajar, digamos, en los entresurcos cuando los cultivos se van desarrollando. Pero en general tenemos que tener miradas muy integrales en todos los conceptos. Y en el caso de tener escapes de malezas en la cosecha, también uno lo que puede hacer es sectorizar esas partes del lote, cosecharlas o al final, para evitar, digamos, la dispersión de esas malezas. Pero bueno, el concepto que les quería dejar es tener una mirada muy amplia, saber que tenemos que estar en sistemas donde la maleza va a interactuar con el cultivo y esperar o asumir alguna disminución de rendimiento que nos permita también cumplir algún objetivo, digamos, de cosecha o el logro final del cultivo. ¡Gracias!